El mandatario también se refería a las disposiciones dictadas para contener la propagación de la pandemia, pero anunció que el toque de queda se extiende o se reduce en dos horas. Ahora estará vigente de las seis de la tarde de un día hasta las cuatro de la mañana del siguiente. Las disposiciones presidenciales para esta semana, del 19 al 26 de abril, se mantienen exactamente igual que las adoptadas la semana anterior. Única y exclusivamente vamos a encontrar que tienen reformas en cuanto a dos cosas. Primero, la restricción de horario. Se reforma la disposición presidencial sexta y novena del 12 de abril del 2020 con relación a la restricción de actividades y restricción de locomoción, quedando comprendido de las 18 horas a las cuatro horas del día siguiente. Esto está vigente a partir del día de mañana hasta el lunes 27 de abril del año en forma inclusive. Es decir, se amplía la posibilidad de locomoción hasta las seis de la tarde. La reforma a la locomoción interdepartamental, la locomoción sólo en el domicilio, queda de la siguiente manera. Los habitantes de los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango y El Progreso están limitados únicamente para la locomoción, circulación y tránsito en su circunscripción departamental, quedando sujetos a su domicilio desde este 20 de abril hasta el lunes 27 de abril a las cuatro de la mañana. Es decir, los habitantes de Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango y El Progreso no pueden salir de su departamento, mucho menos de los departamentos que lo rodean. Sin embargo, los habitantes de los departamentos del resto de los departamentos, 18 departamentos del país, podrán circular sin restricción y transitar en ellos siempre y cuando se mantenga la restricción de que no puede circular el transporte urbano ni extraurbano entre los departamentos, sino que queda única y exclusivamente la opción de poder transitar en vehículos privados y en taxis. Se exceptúa de esa restricción a las personas que trabajan en departamentos distintos a su domicilio, pero que realizan labores en empresas o entidades y que deben continuar prestando sus servicios o actividades. Eso sí, debidamente comprobado y autorizado, tal y como quedó contemplado desde la semana pasada. Las presentes disposiciones se anuncian por medio de esta cadena y serán promulgadas mañana en el Diario de Centroamérica, informando a la población por todos los medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales.